Está dando mucho de qué hablar y para ello está junto a nosotros el doctor Tito Zurita, analista político, para un poco explicarnos de lo que es la sentencia realizada este viernes pasado por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a lo que significa si hubo o no hubo golpe en lo que es el tema de la presidencia de la señora Áñez. Pero previo a ello, doctor, muy buenos días. De verdad es un gusto tenerlo acá en la revista para abordar un tema, como usted bien lo decía, ¿no? Antes de ingresar, la verdad va bastante complejo, ¿no? Por un lado sí, por otro lado no, pero a ver, ¿cuál es el panorama? Muchísimas gracias y por supuesto un cordial saludo a aprovechar esta mañana y poder reflexionar un tema de coyuntura que ha provocado en el país esta sentencia 52 de la semana, fin de semana pasado. Así es. Que el Tribunal Constitucional ha emitido. Y evidentemente este es un tema y que en un momento muy especial en el país, los meses de septiembre, octubre y noviembre ya se están haciendo costumbre en nuestro país que a colación provocan temas muy, muy, muy especiales y que por supuesto ponen en su sobra el país. Sin duda alguna, ¿no? Social, política y económicamente. Independientemente de la pandemia, bueno, yo llamo pandemia, este efecto porque cada vez más se afecta lo que ha sido algo así como provocado. Independientemente de ello, el país ha recibido una sentencia al fin de semana haciendo conocer una demanda que ha iniciado la segunda vicepresidenta en el gobierno pasado, señora Margarita Fernández, pidiendo de que de Ixopacto se le reconozca en la representación en la Cámara de Diputados, toda vez de que habría renunciado en primera instancia En esa instancia, ¿no? Los dos primeros. Presidente y el vicepresidente. Presidente y vicepresidente. En este caso la señora... ¿Qué ver o no? Sí, Susana Rivera. Susana Rivera, que por vía Twitter habría renunciado y por tanto Ixopacto le tocaría asumir. Entonces el tribunal dice, en ese aspecto, dice, no corresponde Ixopacto para las cámaras de senadores ni diputados, sino esto es para la presidencia y vicepresidencia del Estado. Esto ha provocado pues una reacción para ambos lados, para la oposición y para el oficialismo. Bueno, el oficialismo dice, correcto, con esto nos están diciendo de que no ha habido sucesión... Constitucional. Constitucional y por lo tanto... Y por otro lado dice, no señores, aquí en ningún momento se está refiriendo a la señora Ixopacto. Pero por analogía, Ixopacto ha generado, ha dado más de la que cortar y no ha sido muy claro en ese aspecto. Creo que debería aprovecharse este momento como para poder emitir con doctrina, con jurisprudencia para que la propia... Con mucho fundamento, ¿no? Con mucho fundamento, la propia población, bueno, diga A, hay este A, hay B, hay C, por tanto, concluyes con mayor claridad. Un tanto ambigua es lo que se comenta bastante sobre este tema. En realidad diríamos que provocativo, más que nada, provocativo. Debemos ser sinceros y correctos en el ámbito de lo académico, nosotros señalamos este hecho. Cuando las instituciones del Estado provocan, como en estos casos, la imposición de la política sobre lo jurídico, entonces hay una juridificación de la política. Y a su turno, a veces, también hay una politización de la justicia. Claro, porque un lado, y lo ambiguo da paso a lo provocativo, o sea, ahí viene justamente, ¿no? Porque lo ambiguo hace de que hay una opinión, hay otra opinión, y eso da paso justamente, ¿no? A la provocación de lo que usted acaba de mencionar también. Y la invasión de las instituciones con una facilidad tremenda, es decir, no ven la visión más allá, sino que se incorporan como instituciones del Estado, fácilmente se imprometen a la instancia siguiente. Quiero decir que asumen la responsabilidad de otra institución, como si nada, el ejecutivo con el legislativo, o el legislativo con lo judicial, o el ejecutivo con lo electoral. Entonces, esto debilita el sistema. Y ante esta situación, nuestro Tribunal Constituyente debería. Está claro lo que dice para un efecto esta sentencia 52, pero no es una ventaja como para que pueda clarificar y tanto los opinadores constitucionalistas, etc., tengan la claridad medellana para socializar. Entonces, como reitero, en un momento tan difícil de un encontrón de correlación de fuerzas entre el socialismo y la oposición, pues provoca esto, lo que estamos conversando hoy día, que de alguna manera es tentativo a opiniones tan diversas y que en vez de aclarar, un poco que entremezcla y cada vez más enfrentativo el tema. Y tienes razón el decir enfrentativo, porque de verdad, ¿no? Con esto se avizora un futuro incierto y hay la preocupación de la gente, de las diferentes organizaciones sociales, en sí de la sociedad boliviana, porque definitivamente esto nos preocupa, ¿no? Estamos con la pandemia, estamos con otros problemas también que son de dominio público y esto hace de que se siga creciendo esto de que el futuro es incierto, doctor. Sí, en este tema es delicadísimo, pues, porque en algún momento tendrán que sentarse nuestros operadores políticos, porque el pueblo no gobierna directamente, gobierna a través de sus representantes. Y nosotros elegimos cada cinco años a nuestros mandatarios, tanto al presidente, vicepresidente, a nuestros senadores, a nuestros diputados, es a través de ellos que debemos incorporar nuestros criterios. Quiero decir que en cada departamento nuestros diputados, nuestros senadores deberían recoger directo o socializar de manera directa estos criterios con el pueblo, para eso los hemos elegido. Entonces, lo que sucede es que esto lo definen en las instancias específicas, políticamente, entonces este elemento hace de que se compliquen las decisiones en cualquiera de los otros órganos de gobierno del Estado, ya sea en el legislativo, en el judicial, en el electoral, en el propio legislativo, se complica, se complica. Entonces, el pueblo solo ya recibe el efecto, a veces el revés, o en un momento la buena noticia, o en la mayoría de los casos la mala noticia. Estamos tropezando con este tema de falta de socialización adgiverente. Voy a poner como ejemplo el proyecto de la ley de ganancias ilícitas, hasta que se tuvo que anular, porque muchas veces nadie conoce falta de socialización. Ahora estábamos volviendo a incurrir en esto de socializar, de transparentar. Para eso estábamos, ¿no es cierto?, como usted bien lo dijo, nosotros no gobernamos. Vienen las personas que nosotros hemos elegido, obviamente, pero la falta de criterios de socializar algún tema, algún proyecto de ley, hace de que realmente esto genere incertidumbre en la población en general, doctor. Esa es la palabra, genera incertidumbre, ¿no es cierto? Y a veces el no importismo de algunas instituciones o del mismo gobierno no generan, pues no aprovechan. Deberían aprovechar estos momentos como para volver a acercarse a la población y no solo buscarlos cuando hay que, ellos requieren el voto, ¿no es cierto? Este es el momento. Este es el momento, por eso, es que cuando, con una disposición como la que usted señala de las ganancias ilícitas, afecta a los intereses de las personas, o de grupos, por supuesto que va a haber una preocupación de ellos. Y en un momento tan delicado como son en estos tiempos, noviembre, octubre, noviembre, oiga, es un tema, por supuesto, que podría, si no se baja el perfil, si no se analiza bien, si no se huele, si vale el término, hacia dónde está corriendo este tema, podría preverse efectos mucho más delicados. La historia nos dice el octubre, enero, del tema del gas, lo que pasó justamente con Janine Áñez, o sea, todo octubre, noviembre, no sé, ya uno empieza a tener temor. Pero, doctor, ¿qué es lo que vendría en todo caso con esta situación? ¿Qué se daría paso a qué? ¿Qué es lo que podría acontecer? En realidad está echada a las cartas. Lo que corresponde en este momento, desde mi mil de punto de vista, es que los operadores del Estado, de los políticos, nuestros políticos, nuestros delegados, ambas cámaras, mi camarada, mi senador, se sienten y de una vez ligeren esto. Quiero decir de que aclaran de una vez, porque si no se cumplen los roles como está, la Constitución es bien clarísima, dice que estos órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, deben coordinar, no dice que debe haber una imposición de una sobre la otra, coordinar. Si esto no asumen ellos, los afectados van a asumir la población. Sin duda alguna. Cuando estamos recién, yo escuchaba con mucha alegría, felicitar a una señora que está reactivando la economía, que de a poco, de a poco la gente está soltándose por este tema, y oiga y dice, si vamos estos encontrones, no tiene sentido. El país quiere renovar, reactivar, porque vivimos de eso lastimosamente, el sistema es eso. Si no hay dinero, no funciona. Estamos determinados por lo económico. Y esto es lo que debe priorizar. Priorizar no solo, no solo el Ejecutivo, sino todos, todos. Hay un momento dado en que las representaciones políticas deben darse la mano para prever este tema, porque llegará en su momento cuando tengan que enfrentarse políticamente, doctrinalmente, ideológicamente. Pero son momentos tan difíciles que los derechos humanos de las personas, el derecho a la vida, deben priorizarse. En estos momentos, ojo, que todavía continuamos en pandemia, ¿no? Sí. Y en este caso, se debería priorizar justamente a lo que todo el mundo está tratando de una u otra manera, salir adelante con el tema de la reactivación. Y esto va para todos en general, porque definitivamente todos estamos apuntando a que llegue, porque estamos a un paso también de lo que significa las fiestas de fin de año, a pasar una buena Navidad, un mejor año nuevo, y tener esa perspectiva de decir, bueno, si ha sido bastante negativo el 2021, pero bueno, aparentemente las cosas están cambiando y el 2022 será mucho mejor. Pero con este tipo de problemas, un poco, vuelvo a reiterar, la incertidumbre está cambiando. Sí, sí, sí. Lastimosamente, es momento de reflexionar a que no se juridifique la justicia o la política, a la justicia se lo politice. Entonces, pareciera de que el sistema judicial está a la orden del régimen de Turma. Entonces, eso provoca precisamente esta incertidumbre en propios fiestas. Entonces, esperemos que nuestro operador político se sienta. ¿Por qué de eso se trata? Al final es con verdad, aclarar el sistema, no es con imposición. Con imposición ya se hubiera resuelto con una naturaleza. Si me ocurre que Dios no quiera un golpe de Estado, podría provocar un rompimiento del sistema, que eso es lo que no se quiere. El mundo ha preferido vivir y modernizar el sistema democrático. Y este sistema democrático nosotros hemos aprobado. Somos campeones en elecciones. Seguidamente hemos vivido procesos democráticos. Entonces, estamos identificados con un proceso democrático y eso debemos cuidar. Sin duda alguna, ¿no? Estamos en momentos en los cuales la democracia tiene que primar. Pero para ello, esta es tarea de todos. No solo de los gobiernos, bueno, también de nosotros, obviamente, ¿no? Pero ese es el futuro que se tiene en estos momentos. Problemas nos faltan en estos momentos. La ley 1386 ya anuncia paro de actividades el jueves, bloqueos. O sea, seguimos sumando, seguimos alimentando lo que es este tema tan negativo para todos los bolivianos, doctor. Sí, es que si no se conversa, esto va a provocar a que lleve una especie de dominó. Y por supuesto que quien va a pagar, como se dice el pato, va a ser la población. Estamos, como usted señala, a pocos meses, a pocos días, yo diría, del fin de año. Y nuestra población requiere llevarle algo bueno al fin de año, porque ya es costumbre en nuestras familias tener una Navidad o un año nuevo. Bueno, sin embargo, con estas incertidumbres que hemos calificado este criterio, no estaría muy claro este efecto. Son una semana decisiva, son semanas decisivas. Y ahora esperemos que estas opiniones que estamos dando sirvan como para que nuestros políticos tengan la certeza de poder sentarse y resolver este tema. Lo mejor es el diálogo, ¿no? El diálogo, el diálogo. Y bueno, escuchar y ser escuchado también. Y en ese sentido buscar justamente algo que beneficie a todos los bolivianos. Y no solamente a un color político, sea azul, sea rojo, cualquiera, independiente del color. El único ganador tiene que ser el pueblo, doctor. Así es. Así es. Es el pueblo el que, a la final, es el que ha decidido para que ellos estén en estas instancias. Por lo tanto, deben devolverle con certidumbre las propuestas que generen. No ir en contra de la población. Los intereses políticos partidarios, si bien es parte de este escenario, pero tiene que tener su momento. Su momento parece feo. Es que la correlación de fuerzas de ambos genera este tema. Y hay un encontrado tema que hasta hoy no se ha resuelto. Pues este famoso fraude o gol. Eso debe de lucidarse de una vez. Y esto, estoy seguro que va a llenar de a poco y el perfil va a bajar para que tengamos un fin de año. Pero es el diálogo, la clave. Doctor, bueno, la última palabra la tiene el ciudadano, como decimos acá. Y bueno, usted analice la situación y estoy seguro que va a tener una opinión respecto a este tema. Le agradezco mucho, de verdad, doctor, el hecho de habernos visitado, haber hecho conocer su punto de vista sobre esta problemática que nos acoge a todos los bolivianos. Así que esperamos tener una solución antes del fin de año. Correcto. Dios mediante, estaremos en otro punto de vista. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen día. Amigos, nos vamos a la pausa. Momento oportuno de que usted preste atención.